Aries, Horóscopo 21 de abril. Hoy tendrás un día creativo, así que aprovéchalo. Pueden llegar buenas noticias y tu estado de ánimo será positivo. Detestas la monotonía y evitas la rutina. Sientes que estás siendo castigado si tu vida es demasiado estática. Las estrellas te instarán a aceptar el orden establecido. Tu familia será lo más importante y te interesarás por tus parientes más cercanos. Estás saboreando la felicidad en paz y tranquilidad, rodeado de tus seres queridos. Esta zona neutral beneficiosa te traerá favores de aquellos cuyo apoyo no esperabas. Hoy los acontecimientos suceden para recordarte que tus sueños nunca se harán realidad a menos que tomes una postura activa en el planeamiento de su realización. Tal vez la gente te llame para despertarte y te haga recordar que no puedes tener siempre la cabeza en las nubes. Asegúrate de que esto no te impida a la vez soñar. Al mismo tiempo, debes recordarles a los demás lo importante que es soñar. El hecho de acercarse a todo de manera lenta y firme, tal vez haga que uno pierda las recompensas que se ganan por actuar de manera espontánea. ¿Deseas saber más sobre tu futuro? Horóscopo 21 de abril Amor Empezar la semana con una mirada llena de ilusión es algo que necesitabas más que nunca. Estás en ese punto de tu vida en el que todo acabará siendo posible con un poco de esfuerzo por tu parte. Podrás en cierta manera encontrar una forma de solucionar ciertos problemas de tu relación que llevas tiempo arrastrando. No solamente son las princesas que viven felices por siempre jamás en los cuentos de hadas. También tú tienes ese derecho. Las condiciones están a punto para atraer a alguien especial a tu vida. No necesitas el consejo de un experto para encontrar a tu alma gemela. Serán tus propias cualidades las que llamarán la atención del príncipe azul. Horóscopo 21 de abril Trabajo El dinero que acabará llegando a tu vida durante estas jornadas acabará siendo bienvenido. Aunque se haya retrasado un poco deberás empezar a visualizar que esta llegada supone un antes y un después. Debes saber guardar especialmente ese fondo de reserva que necesitas tener antes de que sea tarde. Guarda un porcentaje de lo que cobres. Aquellos esfuerzos tendientes a progresar en tu carrera y que redundaron en logros pasados, hoy podrían atraer hacia ti la mirada del público. Descubrirás que eres el centro de la atención, tal vez al compartir tus métodos con los demás o al dirigir un grupo de debate. Además, puede vislumbrarse una oportunidad para escribir o disertar sobre tus experiencias. Horóscopo 21 de abril Dinero Este es un maravilloso día para prestar atención a las señales de tu cuerpo. Si te estás sintiendo fatigado, tendrías que salir a caminar para limpiar tus toxinas. Bebe mucha agua e ingiere hierbas nutritivas. Realiza ejercicios si deseas eliminar los desperdicios. Necesitarás desintoxicarte tomando un descanso y relajándote. El día de hoy cuida tu mente y espíritu. Horóscopo 21 de abril Salud En este momento de tu vida tendrás que encontrar una forma mucho más directa de afrontar tus miedos. Buscar un terapeuta online que te permita conocer en todo momento lo que le está pasando a tu mente. No son tiempos fáciles, al contrario, pero debes mantenerte fuerte para no dejar que nada te afecte. El espíritu tiene voluntad, pero la carne es débil. Este viejo dicho, hoy es aplicable a ti en lo que a temas del hogar se refiere. Comenzarás el día con buenas intenciones, con el plan de hacer todo lo que debes en la casa. Pero aún sentirás un gran cansancio por las corridas de ayer y serás incapaz de hacer demasiado además de recuperarte. Relájate. Está bien. Las tareas del hogar han esperado tanto aún pueden esperar un poquito más. Horóscopo de mañana Hoy desearás hacer lo que te plazca, sin importar lo que quieren los demás. Tu independencia es muy importante para ti. Sin embargo, el compromiso es necesario para evitar serios conflictos. Considera dividir tu tiempo para cumplir con los deseos de las personas allegadas a ti y con los tuyos propios. Si no puedes explicarles por qué deseas estar sola, la mejor solución para esta falta de entendimiento es esta. Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir a contracorriente. No dejes que la frustración gane la batalla. Aprende a dialogar con tu pareja. La comunicación es la base de toda relación. El silencio sólo te alejará más y más de ella. Despertarás con la sensación de que tu vida profesional no está llenando tus expectativas. No es tarde para cambiar. Consejo del día No dudes en buscar el confort y contención que sólo tus seres queridos más cercanos pueden proporcionarte cuando estés pasando un mal momento. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril Sufrirás toda clase de contratiempos y retrasos en los planes para la jornada de hoy. Deberás reorganizarte para cumplir con todo. Amor, la paciencia y la tolerancia son las piedras angulares de una relación estable. Busca hacerlas tus estandartes. Riqueza, busca mantener un ritmo en tus actividades laborales cotidianas. Esto te mantendrá con tu trabajo actualizado. Bienestar, día más que propicio para entablar nuevas relaciones de amistad. Pasarás por una etapa de extrema sociabilidad que te permitirá conocer gente. Gracias. 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 Gracias.